No me gusta meterlo, en ese momento creo que hay personas que cruzan el arbitraje y ellos tienen un receso, por agosto, por parte de nuestro equipo, porque estábamos haciendo un juego bien, hace casi nada brillante tampoco, pero ha sido marchando en circunstancias, partido de otro lado, dominado por mucha parte de lo que fue partido, con un marcador muy considerable y sin embargo, no supimos manejarlos, el equipo, en ocasiones que no van a buscar el equipo. El 2-0 era muy engalloso de lo que el equipo se pende haciendo en primera parte, ellos parecen que son las dos que tienen y entran. Nosotros ya hemos tenido por ahí cuatro y no fuimos certeros. Después que rescató la gran actitud del equipo para remontar un marcador, ante un equipo muy casi como Monterrey. Puedo decir que en el equipo cometimos errores, que nos costaron los tres goles, y luego en el segundo tiempo salvo el cabezazo de Chupete, no había más peligro de engañar, porque en general la lectura es diferente, pero te puedo decir que el equipo caretaro le jugó alto por todo Monterrey. Sin eso, mira, normalmente un caretaro, un poco atrás, un poco que va a estar aquí, me va a ayudar, y si algo te pide la oficina a la gente, es ese sacrificio, es dar todo lo mejor de ti dentro de la cancha, y el equipo, yo creo que va a tener que ser el sello, pero también creo que hoy intentamos jugar mejor al fútbol, y por mucho en absoluto. Ok, nos dimos abajo en el marcador y supimos reaccionar, nos alcanzó para el empate, bueno, el bueno fue para sacar el triunfo, pero con el empate creo que es un buen resultado, porque veníamos 2-0, luego 3-1, y gracias a Dios se cambió. La gente se metió mucho en específico con Edgar Hernández, ¿crees que tuvo errores en el partido, o crees que él fue el culpado de estos goles? Pues, todo el tiempo va a haber errores, como el partido de Montamorella, yo tuve algún error ahí, ahora creo que la gente vio que el despeje lo vendría en un cortito, pero somos un equipo y creo que cuando nos meten goles, errores de todo. ¿Se buscaba el triunfo, finalmente se van a hacer los hechos con este empate? Sí, creo que queríamos sacar el triunfo y nos alcanzó para el empate, creo que, como te digo, de habernos visto 3-1 abajo en el marcador, sacar el 3-3 creo que es un resultado. ¿Qué le faltó a este equipo para poder ganar el partido? No sé, ya, 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 ya son cosas que ya, las decía el entrenador y creo que, sé que apoyar, ¿no? Sí se siente bonito, pero a la vez se siente muy respetuoso y soy muy buen trabajador, y creo que, este, sí, me da pena, porque, o sea, está Ergan, nadie es un gran compañero, es una muy buena persona, la verdad, no, yo creo que es de las mejores personas que me han tocado con ellos en la vida, y creo que eso es una falta de respeto para él, ¿no? Pero yo lo he perdido con él, y yo le dije a mi padre, ¿no? Se trabajaron, se ve todos los kilos, tú sabes que tienes mi respaldo, y yo estoy para aprender de ti, para que tú tienes mucha experiencia y tienes más años que yo en este. En el funcionamiento, creo que, de verdad, es un buen partido, ¿no? También en el resultado, no es el deseado, no es el que queríamos, nos hacen tres goles, un tanto por tuitos y otro sin golazo, ¿no? Pero, bueno, creo que el equipo se plantó bien, hizo un partido, tuvimos bastantes llegadas a gol, pero, bueno, al final, como dices, que se rescata un punto importante, y recalcar la actitud, ¿no? Que el equipo nunca dejó de pelear, un 2-0 contra un equipo como Los Rayados, que tiene bastante tiempo cuando puntos es importante, y, bueno, hay que hacerlo valer ahora en Torreón, tenemos que ir a hacer un partido inteligente y, bueno, a buscar el tiro. ¿Hubiera sido injusto que ellos hubieran perdido este partido? Bueno, al final de cuentas, el fútbol no es de justicia, ¿no? Claro que para mí no estábamos haciendo un partido como por ahí perdiendo 2-0, ¿no? Pero, bueno, al final de cuentas, tienes que demostrarlo también en el marcador, no solamente en la cancha. Así que, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir por la línea que yo vio que fue hoy, y ajustar detallitos para, cuando pase el tiempo, no... ¿Cómo te sientes de manera personal? Que has jugado dos partidos titulares y ya llevas un... Contento, contento. No satisfecho porque, bueno, estando en la saga central, tienes que mantener siempre tu puerta en cero, ¿no? Entonces, muy satisfecho, pero muy contento con, como te digo, con el accionar del equipo, con esas garras, con esa hambre, con esa actitud de siempre disputar los partidos de los 93 minutos que fuimos. Como cada partido, por ahí no merecíamos el empate. Pero estábamos cometiendo los mismos errores, porque el primer gol era un error clave. Pero, después del 2-0, cuando tuvimos la calma, pudimos agotar un 2. Fue... Infecible esta camisa. Creo que hizo favor. Creo que fue un golazo y... Y lo rescatable es que... Lo vimos después, decimos... Ya, decimos la calma, la construcción de España, la construimos. Así que creo que... Ahí merecíamos... Por la ocasión igual que habíamos quedado en el primer tiempo. Ahí no lo pudimos copiar, pero... Pero... Se ha rescatado juntos. Vamos a sentir nada. Nos fuimos ardiendo. Nos fuimos ardiendo. Nos fuimos ardiendo. Nos fuimos ardiendo. Y... Creo que el grupo... Se esforzó bastante con la... Creo que... Tenemos que... jugar como lo estamos haciendo. El... No creo que hicimos un primer partido. Así que... No hay que dejar de hacer eso. Esは... Lo estoy hoping... Pruebo punto junto... El gran gusto queda... ZAD No. No. ¡Gracias!